Sí, a Urteneche es un joven valor y creo que al final se acabará haciendo del equipo porque yo creo que Castillo y Coiquili, bueno, pues son lo que son, dan lo que dan. Entonces este chico tiene futuro, pero hoy quizás está acusando o le tiene mucho miedo ahí a Tote que Tote va a pedir a bien. Pero ¿sabes también lo que le pasa, Marco? Que la movilidad de Tote, como no juega de extremo también, eso le hace dudar también en las acciones que tiene que hacer. Oye, este Urteneche no tiene nada que ver con el que fue presidente, ¿no? Creo que es un poquito de familia, pero de memoria, te lo digo. Algo hay, sobrino puede ser. Pedro Martín, te voy a presentar a Pedro Martín, que es el dueño de las estadísticas del mundo mundial. Marco, Pedro, Pedro. Muy buenas, Marco, ¿qué tal? Hola, Pedrito. Me encantado, Pedro. Un brazo. Pues tengo entendido que Urteneche no tiene ningún parentesco, por lo menos cercano, con el expresidente del Atlético. ¿Nada? Nada. Pero el apellido sí, ¿no? Claro. Ya tiene algo. El apellido ya lo tiene. El apellido ya lo lleva. Qué bueno, Poli, eso, ¿eh? O sea, ¿qué quieres? Bueno. Pues va a jugar en la Poli. Es que Pedrito es muy exigente, tú quieres mucho ya, quieres parentesco y todo. Ahí está el rizo. Qué alegría verte por aquí, Pedrito Martín, ¿eh? Igualmente a todos. Qué alegría. ¿Cuándo? La baraza, que si la llevo yo, la poneré yo. Poli, ¿cuándo decimos lo del libro? Cuando tú quieras, ya lo puedes decir. Ah, ya se puede decir. Poli Rincón es escritor. Bueno. Poli Rincón. Esas son palabras muduras, Paco. No me insultes así, por favor. Ha escrito un libro, el libro está editado y saldrá a la venta el 21 de septiembre. Y yo ya lo he visto. O sea, que es verdad que existe, ¿eh? Yo también lo he visto y... El póker de Poli Rincón. Eso sí que es difícil que haya hecho y un libro. Es imposible, increíble, pero sí, lo he escrito. No sé cómo, pero lo he escrito. Y además lo lees y es él. O sea, no es un negro el que te lo ha hecho. ¿Cómo? No, señor. ¿Cómo? El único negro que he tenido yo ha sido mi mujer, que hasta ha pegado a mí. Bueno, ella... Vamos a ver. Yo voy a explicar una cosa para que se entienda claro. Yo he escrito, pero ella ha estructurado puesto las comas, los acentos, la falta de ortografía, me las ha quitado, todo eso. O sea, ha escrito todo seguido, ¿no? Yo he escrito todo seguido. Yo llegaba por la noche, entonces me inspiraba. Yo decía, me voy a inspirar. Y entonces ponía a escribirme desde las nueve de la noche a las cuatro de la mañana. Luego había que tirarla a la basura, pero bueno, ya le llegaba a ella y lo ordenaba un poco. Yo creo que una... Estela, de Camilo José Estela, le hizo un libro, una vez, que no puso ni punto ni comas ni nada. Sí, ahí cual era, sí, sí. Y otro, creo que Gabriel García Márquez también dijo que no puntuaba nada. Y que no ponía comas ni ponía nada. Bueno, pues el poli viene con comas y con acentos, ¿eh? O sea, viene con... Bueno, pero eso no lo he puesto yo, ¿eh? Eso luego ya lo ha puesto mi mujer y se lo ha mandado a Lola, a la que luego lo supervisaba todo. O sea, la que escribió realmente el libro, ¿no? Bueno, sí, realmente la que lo ha escrito es ella, ¿para qué te voy a mentir? Yo me ponía allí con el anteordenador y me decía... Claro que no, que tú lo lees y es poli. Es poli, es una especie de autobiografía más que otra cosa. Habla mucho de póker. Empieza algo así como, yo era del Madrid antes de nacer. Efectivamente. En el vientre de mi madre ya era del Madrid. ¿Empieza? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Y esa es la verdad. Y además mi madre se lo dijo a mi padre. Dice, aquí tienes un futuro de Estefano, le dijo. Luego, claro, salí con el número nada más, lo demás, ¿no? O sea, el libro, si la gente quiere comprarlo para aprender a jugar al póker, que no lo compre. O sea, para nada, ¿no? Vamos, que ni se inmuten de eso. Oye, que se lo lleven los que vayan al crucero, que creo que se lo regalan, ¿eh? Sí. Pepe. ¿Eh? Dime. Nos dicen en el Facebook que el que no puntúa verá Saramago, no García Márquez. Ensayo sobre la ceguera de Saramago es el que está escrito sin puntuación. Saramago, sí. Bueno, yo he escrito sin nada, la verdad, te lo digo sinceramente. El libro sale de la venta el 21 de septiembre. Y ya se pasa. Bueno, ya lo contarás bien. ¿Quién está tocado en Alicante? Fíjate, yo pensaba que el Madrid le iba a presionar mucho más arriba, ¿eh? Que le iba a achicar mucho más el campo, que le iba a poner la defensa casi en el centro del campo y le iba a intentar ahogar al Mallorca, pero no. Ya ha salido así, pero luego no. Luego ya ha vuelto un poquito, digamos, a lo normal, ¿no? Es que yo no sé qué juega el Madrid. No utiliza las bandas, no utiliza el fútbol directo y en el centro del campo lentísimo. Las transiciones son lentísimas. Totalmente de acuerdo contigo. No hay sorpresa. Y también pide en Paco que explique si además de la aplicación para iPhone, va a haber también la aplicación de la cadena copia para Android. Eso mejor que yo lo puede explicar Pepe. El C2P2, C2P2. Pepe, sabemos que existe. Por cierto, me llama en este momento Guillermo Valadez, que sí está previsto. Para BlackBerry y para Android. Anda, mira. ¿Ves? Para que veas. Vamos a ver todo, ¿eh? Lo de la BlackBerry lo explico yo bien. ¡Oh, BlackBerry! Un espectáculo. Tiene un pin que te pueden mandar mensajes tú solo. Era de los jíbaros, ¿no? Era de los jíbaros, ¿no? Mira, Poli, cómo lo sabes. Es que de vez en cuando pasaba por la puerta al colegio. No, no, perdón. Que es escritor. Oye, por cierto, el día 23 a las 12 de la mañana en el FENAP de Callao, sabéis que estáis todos invitados a la presentación del libro. Ya te he dicho, es muy temprano, pero... Han quitado el FNAP y han puesto un FENAP. Han quitado el FNAP y han puesto... Es la mutua, es FREMAP, ha dicho Poli. A ver, yo... FREMAP. El FNAP, ¿cómo se llame ese? Es FNA0. Pues FNA0, ¿no? O FNAP, o como tú quieras. Pago, dilo tú porque es mejor. Dale, Rubén. Pepe, mira, tú eres el tercero de la liga. Después de lo que cuesta quedar tercero en su división. Queda cuarto y queda quinto. No, no, pero es que el sexto lo mismo puede subir luego. Y entonces, ¿qué mérito se ha hecho para poder subir si está sexto en la liga? A lo mejor le sacas tú 15 puntos. Y ahora resulta que por las circunstancias de la vida un partido, te gana y sube él. Yo no me parece... Es contra de todo, siempre. No, hombre, no. Yo no me parece bien, pero me parece lógico. Sí, Poli, pero... ¿Cómo? PoliGuas. No, yo que me voy muy contento, muy feliz, porque esto de verdad que es una alegría. Ver un partido así, irte a casa, como nos vamos ahora mismo todo, no como lo sigamos en otros tiempos. Y que estoy de acuerdo conmigo mismo, que España es mejor... Estoy de acuerdo conmigo mismo, es una gran frase. Estoy de acuerdo conmigo, es una gran frase. Es difícil, ¿eh? Yo creo que después... ¿Es difícil mejorarte a ti mismo? Y lo estás logrando. Después de esto, yo no digo nada más, esperemos al partido de Escocia. ¿Alguien lo puede superar? No, yo creo que no, que nos estamos acostumbrando a ver ganar a la selección con mucha facilidad, que en la segunda parte ha mejorado con esa punta de velocidad esos pases desde la media de fondo, y que yo estoy de acuerdo también conmigo mismo. Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós a todos. Amigo mismo, adiós. Adiós.